Estamos con Poppy en la previa del partido ante el Recreativo Granada. ¿Cómo está el equipo después de todo lo que se vivió el domingo? No solo la victoria, sino el gran ambiente, el estreno en casa. Muy ilusionado por cómo se dio el ganar a todo un linares aquí en casa con nuestra afición con nosotros. Fue algo muy ilusionante y al final siempre se trabaja mejor sobre la victoria. El equipo está haciendo una semana muy buena, semana corta, porque jugamos el sábado a las 4, pero con muchas ganas, motivado, de seguir haciéndolo bien y tratando de hacer las cosas bien para seguir sumando el 3. ¿Cómo explicaría las claves del equipo de que el equipo se haya repuesto tan bien después de resultados adversos y dolorosos? Porque son un grupo humano muy bueno, estamos construyendo algo importante, luego se cree en la idea de trabajo que estamos siguiendo y los chavales están con nosotros. Saben que es la mejor manera para ganar partido y tampoco creo que han sido resultados negativos, sino que al final son empates que pueden pasar y luego lo que hay que quedarse es con las sensaciones tanto del Inense como del Villanovense para seguir trabajando y lógicamente siempre queremos ganar y vamos a ir a todos los campos a ellos, pero sabiendo que el rival también quiere ganarte. Después de dos derrotas en las dos primeras jornadas, el recreativo Granada encadena cuatro partidos sin perder, ¿cómo cree que se le puede ganar al filial granadino? Pues creo que se puede ganar siendo nosotros, siendo la minera que estamos siendo sin perder lo que somos, que es la humildad de un club humilde que viene de abajo, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que ser nosotros, que tenemos que allí ser propositivos y tratar de detener el balón, porque ellos son un equipo muy peligroso cuando tienen el balón, son gente muy rápida, un filial con jugadores muy jóvenes que son muy atrevidos, que tienen bueno uno contra uno, que son descarados, entonces tratar de detener el balón nosotros y un punto más lejos de nuestra partería mejor. Muchas gracias, ministro, y mucha suerte. Gracias.